Para conocer el estado del árbol de mango que se encuentra ubicado en la Plaza Alfonso López y por instrucciones de la directora encargada Yolanda Martínez, funcionarios de Corpo Cesar visitaron el lugar para una inspección visiva al árbol y establecer las condiciones en las que se encuentra para que sea atendido de acuerdo a los requerimientos. El técnico de apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, Carlos Andrade, reconoció que el árbol de mango se encuentra en regular estado fitosanitario, presentando un color verde oscuro y turgencia en su follaje. Sabemos que este árbol, a través de las continuas transformaciones que se han hecho en la Plaza Alfonso López, cada una le ha ido interviniendo gran parte del sistema del tapete radicular y eso va ocasionando que en la parte de arriba veamos puntas secas porque hay daños conductivos que se dan en los conductos del silema, por ejemplo, que son los que transportan los elementos de agua y elementos esenciales para hacer el proceso fotosintético que es la producción de fotosintatos o alimento o savia elaborada del árbol. Entonces, el árbol podemos ubicarlo en su época de vida, en la senescente temprana. La senescente temprana, esto debido a ese acelerado deterioro que ha ido sufriendo continuamente cada vez que se hacen transformaciones o remodelaciones en su entorno, le han ido cambiando o deteriorando las funciones naturales fisiológicas del árbol y empieza él a presentar, por ejemplo, atrincheramiento en su copa. El resultado de la visita arroja que el árbol necesitaría un tratamiento especializado de bioestimulación a través de una mezcla microbiana conformada por 25 géneros de microorganismos entre bacterias y hongos que permitan rápidamente la reconstrucción del sistema radicular con la aplicación al suelo de microorganismos especializados en solubilización de nutrientes para el pronto restablecimiento y reproducción del sistema radicular del árbol y mejorar así sus condiciones. En el mes del amor y la amistad, visita a Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.